Es un buen tipo de miedo Queda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto ver andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Desde que crecí con el ciclo Con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas verlo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin canabar ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas verlo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Linda canción para recordar el ayer Gracias por esa canción tan hermosa Nueve las disinfeccionadas No germes